qué tal amigos de noticias de última hora bienvenidos una vez más a la información hoy vamos a hacer algo completamente diferente porque muchos de nuestros seguidores pues nos han pedido hacer un análisis de lo que está pasando a nivel económico con el conflicto entre rusia y ucrania esta guerra que está cobrando muchas vidas pero que detrás de esto pues viene un alza de los precios que a todos nos está afectando y es increíble se viene una batalla épica de sanciones y represalias estamos hablando por parte de rusia y por parte de eeuu si es lo que está sucediendo en las últimas horas ahí también tenemos que mencionar el paquete de sanciones que está aplicando la unión europea por supuesto la noticia que le está dando la vuelta al mundo en los últimos minutos es que eeuu y el reino unido optaron por prohibir todas las importaciones del gas rusia estamos prohibiendo las adquisiciones de gas y petróleo estos productos de ahora en más no serán aceptables en los puertos de eeuu y será otro golpe fuerte a la marginal de guerra de putin esta decisión tiene amplio apoyo bipartidista en el congreso y en el país los estadounidenses se han unido en apoyo al pueblo ucraniano y hemos dejado en claro que no vamos a subsidiar la guerra de putin así lo anunciaba el presidente joe biden y luego lo hacía el presidente boris johnson muy obediente también decidió aplicar eso sí gradualmente las sanciones a rusia en la misma forma que lo va a hacer el presidente norteamericano según el presidente joe biden asegura que esta medida es un golpe poderoso para el kremlin y fue enfático diciendo que eeuu no va a subsidiar la guerra de putin también dijo que esto asegura un blanco a la arteria principal de la economía de rusia aquí hay una cosa y es que algunos países europeos están en desacuerdo por este procedimiento y es que una de las razones es porque este tipo de sanciones hombre también van a afectar las economías de el bloque las economías de el continente europeo y atención al dato porque el presidente vladimir putin en las últimas horas ha firmado un decreto donde hace pocas horas tomó medidas especiales rusia y ojo que esto puede poner en aprietos a muchos países que dependen de las importaciones desde rusia se trataría de una medida del kremlin para garantizar de que no haya daños en la economía rusa respecto a los paquetes de sanciones emitidas por eeuu y por la unión europea la de mir putin prohíbe la exportación de productos y de materia prima destacamos que rusia dice que esta restricción que han asumido tiene como objetivo el funcionamiento de la industria rusa para que continúe sin ninguna interrupción y tiene una fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de este 2022 según el decreto presidencial en contexto este decreto prohíbe exportar fuera de la federación de rusia sobre una lista que el mismo gobierno dará a conocer en las próximas horas y ojo a esto la medida no se va a aplicar a productos que se importan o se exportan por ciudadanos rusos el mismo gobierno ruso también dará a conocer la lista de los países donde se estaría aplicando esta restricción de prohibir la importación de productos y materias primas como lo decimos este anuncio lo hace putin luego del anuncio por parte de eeuu del presidente joe biden aplicando las sanciones de prohibir las importaciones de gas petróleo y energía desde rusia por otro lado desde rusia la portavoz de la cancillería rusa maría zaharoba se ha pronunciado en las últimas horas en un tono bastante claro diciendo que las sanciones aplicadas por parte de eeuu a rusia está haciendo reflexionar a los países europeos sobre la gravedad a que pueden conllevar estas acciones a la economía de los países europeos y en una rueda de prensa en las últimas horas con los medios locales zaharoba ha dicho que la operación especial militar de las tropas rusas en ucrania como lo cataloga el kremlin occidente lo cataloga como una invasión no tiene como objetivo destronar al gobierno de ucrania el gobierno de volodymyr seneski más la funcionaria envió una advertencia a las naciones que presten colaboración con ucrania ya sea con el envío de armamento o con personal para luchar en la guerra con ucrania y las tropas rusas esto desencadenaría consecuencias para estos países zaharoba también denunció que las fuerzas de ucrania no han permitido la evacuación de los civiles de acuerdo al alto al fuego establecido por las delegaciones de paz reunidas hace pocas horas por parte de rusia y ucrania desde kiev para poder trasladar a los civiles a los corredores humanitarios en las últimas horas el ministro de la energía alexander novak lo vieron ustedes en en uno de los vídeos anteriores en nuestro canal aclaró que si se sigue con las sanciones rusia tendrá todo el derecho de aplicar de ir más allá de embargar el petróleo para europa tenemos todo el derecho a tomar una decisión espejo e imponer un embargo al bombeo de gas a través del gasoducto nord stream 1 que hoy por cierto está subido al nivel máximo del 100% pero hasta que tomemos esta decisión nadie va a ganar es decir cortar el suministro y con esto seguramente pues rusia está apretando el botón de las sanciones por parte de la federación hacia europa y esto pues ha colocado a los alemanes a pensar y a punto de decir que no hay que llevarlo más allá aquí hay que aclarar que el veto para las importaciones del gas es para eeuu y el reino unido que son los dos países que lo han anunciado no el bloque europeo y señores y señores y esto continúa así con la guerra en ucrania y los dardos de sanciones apuntando a rusia y desde rusia para europa señores esto tiende a salirse de control pero de manera objetivo vamos a hablar eeuu es un país poderoso y quiere enfrentarse a otra potencia como lo de rusia así muchos digan lo contrario pero de algo si hay que tener muy claro y es que muchos expertos en este caso vladimir putin dicen es un maestro del ajedrez y sabe moverse muy bien con sus fichas y aquí los únicos que pueden perder son los consumidores porque dependiendo de cómo se apliquen estas sanciones se vería reflejado en los costes al consumidor y es que si actualmente vemos a más de uno le pasa que muchos productos están por los cielos y con esto definitivamente los que comíamos carne ahora si alcanza a tocar a pedir una libra de hueso o una libra de menudencia y eso que también están caras señoras y señores los precios de los productos estarán intocables y esto se debe de alarmar no esto debe ser una alarma para todos y se debe propender porque los gobiernos tengan sensatez de pensar más en los ciudadanos sino en sus propios beneficios y esto no lo estamos diciendo nosotros señoras y señores lo viene dando a conocer expertos y muchos medios que están siguiendo paso a paso lo que viene sucediendo desde el conflicto y la guerra que está librando ucrania y el ejército ruso este conflicto está llevando a las economías relativamente a un punto inflacionario bastante grave por así decirlo veníamos de una economía tambaleando por el tema de la pandemia imagínense la agitación que en estos momentos existe en los mercados mundiales por ejemplo mirando el diario bloomberg está señalando que ahora estamos viendo una estanflación muchos de pronto no habían escuchado este término pero esta inflación quiere decir que para los expertos este término significa que la inflación se evapora y el crecimiento queda estancado y esto pone a los bancos a pensar muy bien qué es lo que van a hacer o cómo van a enfrentar esta situación actual que es el desenlace de la crisis ruso ucraniana pero que también detrás está el establishment con el objetivo de destruir la economía rusa bueno miremos un poco qué dicen algunos medios respecto a la crisis que podría enfrentar rusia respecto a las sanciones que lo único que pretenden como lo decimos es dañar la economía del gobierno de vladimir putin miremos por acá según business insider rusia tiene más de 460 mil millones de dólares es decir unos 406 mil millones de euros en reservas como una ración de deuda respecto a su pib del 29 por ciento y una cobertura de importaciones de 15,9 meses estos datos macroeconómicos según insider estos datos macroeconómicos básicos llevarían a los expertos a creer que rusia puede aguantar varias crisis globales incluso si su crecimiento económico se mantiene en un actual nivel de 1,5 de new york times podemos ver una publicación del 23 de febrero que hicieron un análisis con sus seguidores en donde preguntaban qué pasaría con la economía global si rusia invadía ucrania aquí dice que los países que dependen de la oferta de energía trigo níquel y otras materias primas de la región podrían experimentar escasez y un aumento en los precios lo que podría impulsar el descontento social incluso el mismo vladimir putin habría dicho que rusia sabría soportar el peso de las sanciones antes de la operación militar para desnazificar ucrania según medios internacionales jerón powell que es el presidente del sistema de la reserva federal estamos hablando de jerem powell propuso un aumento de un cuarto de punto porcentual de las tasas de interés este mes y se sumó a un coro de directores de los bancos centrales que le varían las tasas en todo el mundo en su intento de planchar digamos la inflación a costa de los consumidores las autoridades del banco de inglaterra aumentaron dos veces las tasas en los últimos meses y están advirtiendo que los efectos del ataque contra ucrania podrían desbaratar las perspectivas para la economía británica aunque parece un rumbo a tomar estas medidas en este nuevo mes podría cambiar la guerra complica el panorama del banco central europeo que habría reducido sigilosamente la política monetaria pero cuya economía también se encuentra muy atada a la rusa los funcionarios que ya anunciaron que la reunión de la próxima semana será decisiva para el futuro de la política ahora están más dispuestos a mantener un patrón de espera en asia por ejemplo el banco de japón sigue apuntando la economía mientras que el banco popular de china está recortando las tasas de interés en todo caso es un choque económico y esto no atañe solamente a los bancos centrales la guerra también obligará a los gobiernos europeos a pedir prestado más dinero para afrontar el flujo de inmigrantes y fortalecer sus fuerzas armadas pero atención los precios de la gasolina se están disparando por las nubes y esto no sucedía desde el 2008 ha subido un 11 por ciento en las últimas semanas y esto seguramente tendrá muy molesto a muchos usuarios en norteamérica que en vez de abaratar el costo esto cada día se pone en color de hormiga por ejemplo desde españa así se refería el presidente de la nación ibérica en torno a la economía española y cómo está afectando la crisis ruso-ucraniana esta es la voz de pedro sánchez presidente de españa esbozo de ese plan nacional de respuesta al impacto económico que va a tener la crisis de la guerra de putin en nuestro país hace escasos días el este pasado lunes me pude reunir con los agentes sociales sindicatos y empresarios para trasladarles cuáles eran las líneas de actuación pedro sánchez sabe el costo que va a tener la lucha contra rusia y aduce que peor sería si no se actuara en contra de la federación que vamos a hacer desde el gobierno precisamente para amortiguar el impacto que en el ámbito de los precios tanto de la energía como también de las materias primas va a tener esta terrible esta terrible crisis que va a costar sin duda alguna pero mayor sería el coste si no actuáramos en contra de putin en europa mucha atención porque no está muy contento el tema que digamos a nivel económico en especial con los precios de los combustibles una cifra récord del megawatt energético el domingo tocó el techo de los 379,3 euros y expertos lo consideran como el segundo precio más alto de toda la historia según lo reporta el medio rtve y lo que se viene señoras y señores si no hay solución para el conflicto ruso ucraniano y la represalia de sanciones por parte y parte por ejemplo amigo hace pocas horas quien funge como la ministra de exteriores de alemania habría dicho que si prohibían la importación del petróleo ruso en un par de días sencillamente el país no tendría o bueno los ciudadanos de este país no tendrían cómo transportarse y es imposible que alemania siga este ejemplo que está dando eeuu al aplicar este tipo de sanciones al prohibir las importaciones de el gas o el petróleo ruso es decir la medida que ha tomado eeuu es tan pero tan delicada que como lo decimos sólo reino unido optó por aplicar gradualmente la medida y el resto de países lo están analizando pero no lo están contemplando por las consecuencias que traerían a sus economías por la dependencia del gas ruso hacia europa pese a que ya biden los había consultado sobre esta medida un dato interesante amigos de noticias de última hora a nivel económico y es que en el 2021 eeuu importó 700 mil barriles por día según la estadística de la casa blanca en europa los europeos importaron 4.5 millones de barriles por esto según rt quiere decir que la dependencia del gas ruso es mucho mayor pero miren desde el reino unido el anuncio lo hacen para parar de importar el petróleo y esto será a finales del 2022 y no de insofacto porque esto sería lanzarse un abismo sería un riesgo total biden le ha expresado al pueblo estadounidense que este paso es fundamental pero hará daño a la canasta familiar de los norteamericanos por la subida de los precios en los productos algunos de nuestros salidos pueden estar en posición de unirse a nosotros eeuu produce más petróleo internamente que todos los países europeos combinados de hecho somos exportadores de energía podemos hacer esto y otros no pueden pero una encuesta reciente en norteamérica ha revelado que más del 70% de los norteamericanos están a favor de que el gobierno biden prohíba las importaciones del petróleo ruso aún sabiendo el riesgo para el bolsillo de los estadounidenses por el alza en los precios de la gasolina el ministro de economía de alemania christian ligner declaró a los medios que alemania no puede darse el lujo de perdurar en el tiempo y saben que no pueden irse en el barranco detrás de baile porque no lo pueden hacer esto dijo el funcionario alemán un embargo a los hidrocarburos tendría un impacto negativo sobre esta capacidad y eran las palabras de christian ligner a los medios británicos es decir hay un shock entre los países europeos por el anuncio de eeuu y por el anuncio de rusia de cerrar el gas a los países por eeuu es por prohibir la importación del petróleo ruso rusia amenazó como se lo venimos contando con cerrar el nordestream 1 en represalia porque bueno han aplicado las sanciones porque han dejado funcionar el nordestream 2 por todo el paquete de las sanciones que ha aplicado a la unión europea y por parte de eeuu y repito esta decisión aún no la ha tomado rusia se está reservando el derecho de hacerlo de la misma manera recíproca como lo está haciendo desde europa y eeuu en contra de los intereses rusos siendo sinceros y analizando esta decisión es muy difícil que tenga impacto teniendo en cuenta que el bloque no está apoyando a biden en esta misma dirección rusia publicó una lista de países hostiles cuáles son que implica este rótulo de los países que han aplicado las sanciones en contra de rusia y sus funcionarios en este contexto el gobierno de la federación rusa dio a conocer una lista de países que considera hostiles debido a las acciones que han emprendido en contra de rusia al iniciar el conflicto la operación militar que está llevando a cabo rusia en ucrania entre estos según la óptica del estado de rusia el kremlin destacan potencias como estados unidos japón canadá además de la unión europea en su conjunto también figuran en el listado australia albania andorra reino unido islandia y el sienstein micronesia mónaco nueva zelanda noruega república de corea san marino macedonia del norte singapur taiwán montenegro suiza y la propia ucrania moscú dice que a través de estas sanciones los particulares y las empresas rusas podrán reembolsar sus deudas en rublos moneda que perdió un 45 por ciento de su valor desde enero a los países declarados hostiles de esta forma un deudor podrá pedir a un banco ruso que se crea una cuenta especial en rublos a nombre del acreedor extranjero y enviarle un pago en moneda rusa por la cantidad de vida a la tasa de cambio del día en cuestión según indique el banco central la medida se aplicará a pagos superiores a 10 millones de rublos por mes según comunicó la agencia de noticias rusa interfax la orden con el listado fue rubricada por el primer ministro mikhail mishustin y forma parte del decreto del presidente de la federación rusa dictado el 5 de marzo sobre el procedimiento temporal para cumplir con obligaciones sobre ciertos acreedores extranjeros bueno señores también debemos informarles debemos de contarles que hay un decreto que ha firmado el kremlin donde todo indica que rusia se está listando para la desconexión total de el internet de la web y al igual que china y al igual también que lo hizo irán rusia se está preparando para poder ellos mismos tener control sobre toda la información que se maneja en rusia desde su mismo territorio este lunes medios hablan que desde rusia estarían optando por desconectar los portales estatales para que se cambien sus rutas de acceso por servidores que estén ubicados en este país y el decreto firmado por el viceministro digital de rusia estableció la fecha límite para el cambio de servidores a los portales de rusia desde el 12 de marzo desde los dominios rusos bueno amigos de noticias de última hora ya escucharon esta información que se está dando en las últimas horas nos gustaría a nosotros leerlos en los comentarios de este vídeo respecto a lo que ustedes piensan de lo que está sucediendo las sanciones que está aplicando joe biden a rusia y recíprocamente los anuncios que envía también el gobierno de vladimir putin y de lo que va a pasar con el suministro de gas a europa aunque todavía no han tomado la decisión pues ya están analizando embargar o hacer el corte de gas a europa y todo esto pues por la presión que viene ejerciendo norteamérica que se pensó en algún momento que todo el bloque iba a acompañar la decisión de eeuu pero no fue así ustedes ya lo pueden corroborar el bloque europeo no está en acuerdo con eeuu para ir adelante con estas sanciones porque sería muy riesgoso mirando la dependencia pues que tiene europa por parte del gas ruso sería un riesgo total que opinan ustedes nos gustaría ver sus comentarios y muchas gracias por estar aquí en nuestro canal si son nuevos les expresamos nuestro agradecimiento por mirar nuestros vídeos por suscribirse y también activar la campanita roja de notificaciones muchas gracias a todos ustedes dios los bendiga nos escuchamos en el próximo vídeo gracias